Tú tienes una gran misión, ser famoso. Si tienes entre 8 y 13 años y te gusta cantar, esta es tu oportunidad de mostrar tu talento. Capitura de México, de México. Asiste este 20-21 de octubre al Estadio Azteca de 10 de la mañana a 6 de la tarde y obtén tu cita para hacer tu casting. No puedes ir tú, un familiar puede recogerla. En tu cita vendrá el día de tu audición. Para ser famoso, solo necesitas el código correcto. Código fama, atrévese a lograrlo.